Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora veas este video, pero este video es bien importante. Hoy en la mañana me desperté y dije, esto va a servir para poder contestar todos los mensajes, todas las llamadas de mis clientes que aplicaron para el PPP y gracias a Dios recibieron ese dinero y ahora todo el mundo está preguntando qué sigue. Entonces este video es para responder todas esas inquietudes de una sola vez y obviamente va a servir también para que si tú conoces a alguien le puedas compartir y tengan la información. La información es poder como siempre he dicho y el siguiente paso que es bien importante porque si tú no haces bien las cosas en este segundo paso te va a salir el tiro por la culata porque vas a caer en una trampa de tener que pagar ese préstamo y eso no queremos que pase. Por eso me vi en la obligación de hacer este video para advertirte y para que salgas airoso como habíamos planeado desde el principio. Ok, primera cosa, tú recibes ya el préstamo aprobado, ya se firmó el préstamo, te dicen aprobado y el banco te dice en uno o dos días el dinero está en la cuenta de banco. Desde el momento en que ya se firma y dice que está aprobado, el tiempo empieza a correr. Un ejemplo, hoy día recibí una aplicación aprobada de un cliente, mayo 4. En la carta, en la misma carta que te manda el banco donde te dice que estás aprobado tu préstamo y que en uno o dos días te depositan el dinero, desde ahí corre el tiempo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ya te ponen en la misma carta la fecha, diciembre 4 del 2020 empiezas a hacer el primer pago. No se asusten si ven eso porque van a decir, pero ¿cómo si era perdonable? Así son las reglas. El préstamo te llega, tú tienes, afirmaste que el primero de, en este caso el 12-4 del 2020 que sería diciembre, va a ser tu primer pago de X cantidad de dinero. Todo depende de la cantidad que te dieron. Y también te dice ahí cuándo termine el préstamo. En este caso, todos los préstamos van a terminar en los que les dieron en mayo, en mayo del 2022. El día que te dieron, ese día termina a mayo 22. Y obviamente, ahí mismo, en la misma carta dice que cada cuatro, te estoy dando el ejemplo, si recibió mayo 4, cada cuatro de cada mes vas a tener que pagar la cantidad que te dice el banco. Pero ese es un loan, como cualquier loan. Ahora, la siguiente parte es, ¿cómo hago para que me perdonen ese préstamo? Porque eso es lo que ofreció el SBA, que era un préstamo perdonable. Para convertirse en perdonable, primer paso, tenías que tener payroll y poner a la gente a trabajar, demostrar que estás pagando ese payroll. Segundo, tener renta. Si no la tienes, simplemente con el payroll. Pero el gasto de renta y el gasto de utilidades, eso es lo que va a hacer que tu préstamo sea perdonable. Ahora, hay una cláusula. Si el 25% de lo que tú pagues en renta y en utilidades supera al valor del payroll, no te hacen válido. Simplemente te van a calificar con ese 25%. La mayoría de nuestros clientes y la mayoría de los que aplicaron, tienen la mayoría del gasto en payroll. Y esto es para incentivar a que se reactive la economía, a que regresen la gente a trabajar, a que nuevamente volvamos a producir. Entonces, plan a seguir. Tú tienes que revisar cómo está tu payroll. O sea, de acuerdo al préstamo que te dieron, es matemática. Tienes que ver cuánto te dieron y dividir para el número de semanas, porque son ocho semanas las que tú tienes que demostrar que tú pagaste esa nómina, esa renta y esas utilidades. La suma de eso tiene que dar el valor que te van a perdonar. Son ocho semanas, entonces tú tienes que empezar a hacer tus cálculos, cuánto pagas de renta, cuánto pagas de utilidades y lo más importante, cuánto es lo que tú pagas, sea semanal, mensual, cada dos semanas, cada dos veces al mes. Tú tienes que hacer tu cálculo de cuánto va a ser tu payroll en ocho semanas y eso es lo que te van a perdonar. Ahora, ¿cuál es el plan a seguir? Es decir, revisar y hacer incremento en el payroll, especialmente los que somos dueños del negocio y estamos como empleados del mismo negocio. Esa es la manera de que tú puedas llegar un poquito más y poner a tus empleados a trabajar. Si tú recibiste ese dinero y sabes que hay empleados que están trabajando contigo y tienen un riesgo, pues tiene que haber un incentivo. La idea es de que tú logres llegar a ese monto y que te lo perdonen. Ahora, ¿qué tal no llegué? No se asusten porque el monto que tú no logras llegar y no te perdonan se va a convertir en un préstamo. La diferencia, entonces, de ahí va a partir para que te van a recalcular, va a haber un recálculo porque después de ocho semanas va a venir el siguiente paquete. Presentarle al SBA y al banco todo lo que tú pagaste de payroll, todo lo que tú pagaste de renta, todo lo que tú pagaste de utilidades. Ese es el siguiente paso. Se envía el paquete y el SBA nuevamente tiene que aprobar si te perdona lo que tú estás poniendo o lo que te perdona. Y de ahí se convierte ya en un préstamo que ese préstamo lo vas a tener que pagar igual hasta el 2022. Esas son las instrucciones. Ahora, si por A o B no quieres quedarte con el préstamo, no te interesa, lo puedes devolver. Simplemente reembolsas eso al banco y no ha pasado nada. O sea, era la mejor manera que teníamos para reactivar la economía de tu negocio y obviamente por efecto dominó del país. Entonces, eso es lo que les quería anunciar. Volver a hacer payroll. Tienen que empezar a reactivar el payroll. Yo sé que algunas compañías dejaron de hacer payroll, cancelaron el payroll. La única manera para que te perdonen que el gasto mayor es el payroll es volviendo a hacer payroll. Lo más importante es que estés revisando constantemente cómo va el monto de tu payroll. Los clientes que están con nosotros, nosotros ya tenemos hechos los settings para llevar correctamente la parte contable, para llevar correctamente la parte del payroll para poder demostrar al SBA lo que realmente se ha pagado y hacerlo de la manera más rápida porque es volver a preparar otro paquete. Ahorita terminó acá, ya te dieron el dinero. Después de ocho semanas tenemos que preparar un paquete para enseñar al SBA en qué has gastado y demostrar a ellos lo que te van a perdonar y ellos definan cuánto te van a perdonar. Entonces, bien importante, manténganse en el payroll. Como les estaba diciendo, muchos pararon el payroll. Pues es el momento de que reactiven el payroll. Hay unas compañías que siempre estuvieron pagando renta, pues ya tienen ese gasto. Y lo más importante, manténganse en contacto con su contador en las próximas ocho semanas. Ir midiendo cómo va el monto de su payroll, cómo va de acuerdo al préstamo. Es matemática bien simple, cuánto le dieron, dividan para ocho semanas o para el número de veces que hacen el payroll y más o menos ustedes ya tienen una idea de cuánto es lo que ustedes necesitan sacar de payroll. Y los que tienen renta, a eso incrementar la renta y las utilidades. Porque hay muchas compañías que trabajan desde su casa y no pagan una renta. Obviamente la renta tiene que ser donde usted tenga un contrato de renta y esté pagando. No va a decir yo cobro la renta de mi casa y me paga mi casa. Eso no va a aceptar el SBA. De una vez les quería comunicar esto, es bien importante porque ya todos están recibiendo el dinero y no saben qué va a pasar con ese dinero, pues es eso lo que va a pasar. Si usted demuestra que tuvo payroll, le van a perdonar. Payroll, renta y utilidades. Y si no, usted decide al final si lo va a devolver o se queda con ese dinero al 1% de interés y habrá un recálculo de la diferencia. Eso es todo lo que les quería comunicar. Espero que este video te haya servido de ayuda, en especial a las personas que estaban con esa duda de ahora que sigue, pues eso es lo que sigue. Y a la misma vez vamos a seguir comunicando cualquier otra actualización porque con el SBA ustedes saben que de un momento a otro cambia las cosas. Por el momento está así. Eso es lo que va a proceder en las próximas ocho semanas. Y si hay algún cambio, les vamos a dejar saber. Sigan las aplicaciones. Si usted conoce a alguien, siguen las aplicaciones. Todavía no se ha cerrado eso hasta que se termine la plata o hasta que se cierre el sistema por completo. Seguimos recibiendo aplicaciones y hay muchas compañías que siguen recibiendo el dinero. Ahora está mucho más rápido que hace varias semanas. Hoy en dos días, un día, están recibiendo el dinero ventajosamente. Así que eso quería comentarles. Que tengan un excelente día. Dios les bendice. Dios me bendice. Nos vemos en el próximo video. Bye.